Y seguimos con más temas para ustedes, ya se encuentra con nosotros Alima. Buenos días Alima, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿cómo están ustedes? Vamos súper bien, como siempre conversando en armonía. Vamos a conversar hoy sobre el Bhakti Yoga. En mi vida lo había escuchado, cuéntame qué es. ¿Alguien lo había escuchado? No. Cuéntanos, ¿qué es eso? Bhakti Yoga es la parte quizás un poquito más controversial del yoga y por lo cual a veces se cree que yoga es una religión. O sea, yo no sé, incluso que la yoga tenía partes controversiales. Sí, bueno. Por su esencia era como que hay gente que piensa que... Sí, hay gente muy religiosa que te dice que yoga es casi conectarte con los diablos y no sé qué. ¿Verdad? Para javar. Sí, sí, sí. Entonces esta es la parte como controversial. Bhakti es la parte, la rama del yoga donde entra como a jugar un papel muy importante la parte devocional. O sea, como conectarte con Dios. Esa parte de creer que Dios o el universo, como lo quieras llamar, es amor y amor es el universo. Entonces Bhakti es la parte donde están como quizás todos los ritos. ¿Hay ritos dentro de yoga? Sí. Se dicen ritos, pero en realidad lo que es o lo que pueden ustedes reconocer rápidamente es el canto de mantras. Entonces, en grupo, esta es la parte como importante. ¿Ese es? ¿Ese? Sí, pero también hay música. Hay otros cantos. Hay cantos, hay artistas ya como dedicados en yoga. Yo también uno se burla un poco. Que se dedican a crear como cantos y mantras que representan y, sabes, ayudan a como fomentar esta parte del devocional. Yo quiero que para llegar un poco al tema de los cánticos, explíquen un poco qué es un mantra para que la gente tenga claro. Claro que es un mantra y de cómo eso a veces se mitifica y es lo que básicamente se transforma en le estás rezando al espíritu y yo carrero. Ok. Ok, mantra es, de una manera sencilla, es una como repetición de un juego de palabras. Eso es lo que es un mantra. Está en sánscrito, que es un idioma, una lengua ya que no se utiliza, de la India, que las personas muy devotas en yoga, porque hay de todo en todos lados, se define en sánscrito como una lengua que los sonidos, sabes, como te llegan a conectar con Dios o te estimulan de alguna manera. O sea, los extremistas del yoga son los que entran dentro, como en todas las cosas. Hay en todos lados. Para mí, o sea, cantar en sánscrito, el beneficio que tiene es que no entiendas lo que estás diciendo. Entonces, él te logra desconectar y lo vas a meditar con una lengua que realmente no entiendes y no te recuerda a nada. O sea, no te lleva a ningún lugar anterior. O sea, quedas bien perdido. Es un poco silenciar la mente lo que estás diciendo. Claro, claro. Y eso es tan difícil, ¿no? Silenciar la mente. Esa es la idea. ¿Qué otros beneficios tiene el bhakti? Bueno, se hace en grupo, en comunidad. Ah, no es solito. No, lo puedes hacer solo, pero el bhakti es la parte devocional que se hace en grupo. Entonces, como se hace en comunidad, cuando meditamos en grupo, o sea, el grupo te potencia, te ayuda a conectarte y es una cuestión, ahí sí, no tengo como una explicación, pero es lo mismo que pasa cuando vamos a la iglesia católica y cantas. Ajá. ¿No? Como esa parte donde te conectas, te conectas con tu comunidad, te conectas con la parte devocional. Claro. ¿Quiénes llegan a practicar el bhakti? O sea, cualquier persona o tiene que estar de lleno en esta filosofía o en este estilo de vida de yoga para poder entonces entrar dentro del bhakti yoga. Cualquier persona lo puede hacer. Es súper sencillo y como se va repitiendo y repitiendo y repitiendo, puedes llegar a una sesión de bhakti y como que no entiendes muy bien lo que está pasando, pero después ya se te queda la frase que están diciendo y lo empiezas a repetir. Cualquier persona lo puede hacer. De hecho, claro, la idea es un poco hacerlo sentado, tú sabes, con la espalda erguida y todo esto que es como algo que en yoga se busca mucho, pero si no puedes sentarte por alguna razón en el piso, puedes hacerlo sentado en una silla. Ok, claro, pero con todo y que estamos hablando de otro idioma y sanscrito, obviamente todo esto tiene una traducción a nuestra lengua. Sí. ¿Qué tipo de cosas entonces empieza la gente a repetir? Repites como Dios es amor, como yo le entrego a Dios todo, o sea, mi vida o mis problemas, me conecto, soy uno con la naturaleza, me conecto con todas las personas, cosas así. Pero cosas que tienen que ver también con los cánticos de la iglesia. Correcto, pero mi pregunta en base a esto mismo, ¿a qué iglesia? O sea, ¿esto va dirigido a alguna religión en particular? Ya sea evangélica, católica, protestante, adventista, no. Solamente es una conexión con tu Dios, independientemente de la religión que profeses. Exactamente. Esta parte es la parte, digamos, espiritual, que no es igual a religión. Religión y espiritualidad son cosas que deberían estar juntas, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Claro, inclusive, por ejemplo, yo tengo una persona muy querida que practica el yoga, pero es muy católica, y entonces me dicen, yo repito, amén, 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 amén. Y está bien, o sea, tú tienes que conectarte con la espiritualidad con la que tú te identificas, ¿no? No intenta, yo pienso que el yoga no intenta pelearse con tu religión. Exacto. Es simplemente para mí, o sea, como yo lo he visto, es como un estilo de vida. Para conectarte contigo mismo y silenciar a veces tu mente, que es muy inquieta y que te impide como hacer otras cosas, porque de vez en cuando hay que como resetear la cabecita, casi como reseteamos la computadora, para mí eso no es yoga. Eso es exactamente, es como una tecnología, a mí me gusta decirle tecnología, que te ayuda a estar mejor contigo mismo, te ayuda entonces a estar un poco mejor socialmente. Así es. Lo interesante de Bhakti en nuestro país es que hay como varios lugares donde lo puedes hacer y es súper bonito, o sea, es como que al final de las reuniones de Bhakti todo el mundo lleva algo de comer y se reúnen y conversan y todo. Es una actividad muy bonita. O sea, no te tienes que ir hasta la India. No, y este fin de semana tenemos una actividad súper, súper interesante. Es el sábado 19 de noviembre en las escalinatas de la ACP, que es una actividad que se llama Panamá Medita, es la primera como actividad de meditación de Panamá, donde esperan, bueno, yo voy a participar, pero espera la fundación que sea como la actividad de meditación más grande. Es totalmente gratis y es para toda la familia. ¿A qué hora es? Al de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde, ya lo sabe. Usted si quiere meditar, pues puede ir a las escalinatas de la Administración de Panamá y ahí van a estar de 4 a 6 en este acto de meditación. Para mayor información, nos das tu información de contacto. Como no, muchísimas gracias. Mis redes sociales siempre, Panamá hace yoga y Halima Cuadra.